Hola a todo el mundo y es Twilight en el video de los retos. Bueno, hoy estoy aquí con Rarity, gracias, gracias, para hacer los retos. Así que, a representar a los competidores. Bueno, para el primer reto será que Twilight Velvet va a bailar salsa. Adelante. Bueno, Rarity, di el próximo reto. Bueno, para el que viene será Fluttershy canta Bad Blood en una voz horriblemente fea. Adelante. Adelante. Ahora, Twilight y el próximo reto. Bueno, ahora, Pinkie Pie va a rapiar con Beach Jeans. La canción con la cocina. Sí, adelante. Pum, 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 pum. A mí me encanta la cocina, así que aprende de la cocina, así. Siempre muevelo, 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 mueve, muevelo. Kiwi, 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 oh. Para nuestro próximo reto, Rarity, dilo. Bueno, para nuestro próximo reto, Beach Jeans se va a tirar encima de Rainbow Dash. Adelante. Ahora, Twilight. Ay, por favor, ponme a dormir. Embuste. Ahora, Twilight, ve y dinos el próximo reto. Bueno, para el próximo reto, Princesa Celestia va a venir y nos va a decir poema. Adelante. Hay un gatito y un airito en el baño mío, y cuando yo me voy allá, lo encuentro en lo mío. Así que cuando yo salgo del baño, él se queda ahí, mañana, 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 todo el día ahí. Bueno, ese fue el poema del gato del baño. Así que, Rarity, ven y dinos el próximo poema. Bueno, para el próximo, vamos a venir y retar a Rarity Sant. Que venga con nosotros y nos saca algo. ¿Cómo es bueno? Bueno, a mí me gustan mis juguetes y era un teddy bear. Es salti, 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 salti en la cabecita. Bueno, Twilight, eso estuvo grandioso. Ahora dilo. Bueno, para este reto va a venir Rainbow Dash y nos va a saltar diez veces con un teddy bear en la cabeza. Adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Ya está bien! Bueno, parece que saltó más de diez, once, once. ¿Qué importa? Ahora Twilight, di el próximo y último reto. Bueno, para nuestro último reto, Rarity, ¿qué? Rarity va a venir y va a hacer acrobacias con Rainbow Dash. ¡Sí! Adelante. ¡Qué bien! Ahora venía en día haciendo acrobacias con la cabeza pateada con el pato y la cabeza en el piso como roscando todo el liso con el queso, 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 queso suizo.